El carácter y la personalidad, rumbos del triunfo, fue el título que dio el maestro Raúl Quintanilla a la conferencia que llevó a cabo la noche del lunes 25 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta para dar inicio a las actividades de la 12ª edición del Festival de Teatro Escena Mazatlán 2023. La conferencia fue un recorrido de conceptos aplicados a capítulos y experiencias de vida, pero también una exposición de definiciones y citas de obras literarias para construir y ejemplificar la importancia del carácter y la personalidad en la individualidad de cada ser. El maestro Quintanilla señaló la vital importancia de conversar. Criticó la falta del gusto por leer en la actualidad debido al gusto excesivo por lo visual. Elogió a la historia porque la historia se escucha y se cuenta. Señaló que la tristeza y el enojo son factores principales de los jóvenes hoy en día y que a la tristeza hoy se le llama ansiedad. Determinó así que la tristeza es la madre de todas las emociones. Después de poco más de una hora de conversación que atravesó por momentos de humor y de reflexión y de exposición sobre la vida, la cotidianidad y el pasado, el maestro Quintanilla dio tiempo a que el público le realizara preguntas. En ellas se integraron las gratitudes y los recuerdos que están registrados en las memorias de algunos. Más allá de preguntas se contaron y se escucharon historias, en las cuales los Quintanilla forman parte de alguna de ellas. La conversación en algunos momentos fue una consejería en la cual el consultado volvió a su casa con al menos dos motivos más, seguir buscando el elemento de la felicidad en su vida, el carácter y la personalidad.